Estas son las 5 más destacadas en el deber. 5 más destacadas en el deber. Bolivia presentó su réplica y reclama negociación. Chile lanzó amenazas y reiteró que jamás otorgará soberanía. Hayan otros dos arsenales en Santa Cruz y en La Paz. En distintos operativos se logró secuestrar desde ametralladoras, fusiles y pistolas. Negrete rechaza acusación de extorsión. El secretario jurídico de la alcaldía pide pruebas de las denuncias. Estados Unidos y el Reino Unido prohíben laptops en vuelos desde ocho países. Se quiere evitar que los terroristas lleven explosivos ocultos en los dispositivos. Arce y Martins la apuesta en el ataque ante Colombia. La selección jugará en Barranquilla este jueves por una nueva fecha de las eliminatorias. Las 5 más destacadas. Las 6 más Eldas Las 8 en las 20 partículas Los representantesältic pressedibles